¡Brenda de Sárez! No necesito de tu amor, no, no Quiero estar en otro lugar Quiero pensar que puedo volar Tus miedos no me detendrán No me quisiste como soy, solo yo te quedas Para que aprendas que muy mal estás Yo ya me voy, no regresaré Quédate con tus cuentos, ya no te creeré Viajaré a París y en la Torre Eiffel Buscaré el amor que nunca encontré Cenaré en Hawái y en un yace a Madrid Llegaré a Japón y en la tarde a Beijing Un gondolero cantó una balada de amor Y en un crucero llegaré a New York ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!